¡Estás creciendo mucho, cariño! ¡Cresco feliz, aunque también me enfado, pero es divertido! Soy Caillou, 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 soy Caillou. ¡Soy yo! Un regalo para mamá. Era una fría mañana de invierno y había estado nevando toda la noche. Caillou se estaba vistiendo para ir a la guardería. Incluso se acordó de ponerse el gorro. ¡No veo nada! No quería llegar tarde porque hoy tocaba hacer trabajos manuales. ¡Estoy listo, mamá! Pues vas a tener que esperarme, Caillou. Las he buscado por todas partes, pero no encuentro las llaves del coche. ¡Están aquí! ¡Estaban en esa bota! Gracias, cariño. Voy a tener que buscar un lugar mejor para guardar las llaves o los dos llegaremos tarde. ¡Ah! ¿Dónde está el coche? ¡Ha desaparecido! ¡Oh! ¡Ha desaparecido bajo toda esta nieve! Así que manos a la obra. A Caillou le gustaba ayudar a mamá a quitar la nieve. Era divertido. Cuando no quedó nada de nieve sobre el coche, Caillou y su mamá trataron de calentarlo, pero estaba muy frío. Se ve que al coche no le gusta el frío. Él también tiene un mal día. No te preocupes, Caillou. Cuando las cosas van mal hay que buscar el lado positivo. Al menos encontraste las llaves del coche. ¿Qué te parece si le pedimos al abuelo que te lleve a la guardería? Vale. Da una vuelta. Corro. Manoplas. Abrigo. Bota número uno Bota número dos ¡Oh! ¡Qué trabajo me ha costado! Yo vendré a recogerte luego Mamá va a estar ocupada arreglando el coche Me parece que hoy las cosas no le están saliendo muy bien ¡Hola, Caillou! Me alegra que hayas venido Hoy estamos haciendo artesanía con arcilla Voy a hacer un regalo para Mamá Esa es una idea fantástica, Caillou ¡Hasta luego! Caillou pensó en algo que pudiera hacer feliz a Mamá Como un ventilador para retirar la nieve O el abrigo más cálido del mundo O aún mejor Un gran sol cálido que derritiera toda la nieve Y así fuera verano ¡Gracias, Caillou! Voy a hacer un sol que derrita toda la nieve Mi sol brilla sobre tu muñeco de nieve ¡Oh, no! ¡Me derrito! ¡Coda vez hace más y más calor! Caillou se disgustó Ahora tenía que empezar otra vez desde el principio Esta vez Caillou tuvo mucho cuidado con su sol Vamos a cocerlo en el horno para que se seque Luego puedes pintarlo Se ha roto No pasa nada Esperaremos a que se enfríe Y luego pegaremos los dos trozos Cuando el sol estuvo frío La señorita Martín lo pegó en un trozo de madera Ahí lo tienes Mira qué bonito Y ahora puedes colgarlo en la pared ¡Gracias! Ahora voy a pintarlo de amarillo ¿Ves? Está sonriendo Después de comer algo Caillou se fue a echar un vistazo al regalo de mamá ¿Puedo verlo, Caillou? ¡Oh, oh! Caillou se enfadó con Clementine Su regalo se había estropeado otra vez Lo siento, Caillou Parece que tu sol lleva puestas unas gafas de sol Caillou decidió que su sol le gustaba mucho más así Buen trabajo, Caillou A veces cuando las cosas salen mal Resulta que es para mejor Pues el coche ya está arreglado Al final no ha sido un día tan malo Caillou estaba deseando darle a mamá el sol que había hecho ¡Hola, Caillou! ¿Cómo se funciona? Las llaves, por favor ¿Otra vez no? ¿Tienen que estar por aquí? ¡Aquí, mamá! ¿Qué iba a hacer yo sin ti? Ahora siempre recordarás dónde están las llaves Y siempre recordaremos que hay que buscar el lado positivo cuando tengamos un mal día Gracias, Caillou Caillou Chef Caillou estaba muy contento Porque sus amigos, los gemelos Jason y Jeffrey Iban a venir a jugar Y se iban a quedar a comer ¿Qué vamos a comer, mamá? He pensado que podríais haceros vosotros la pizza ¡Sí! Puedes ayudarme lavando esos champiñones ¡Ya están aquí! Hola, Jason Hola, Jeffrey Hola, Caillou Hola Vamos a prepararnos nosotros la comida Adivinad lo que vamos a comer ¿Sándwiches de caracoles? ¡No! Entonces, sopa de caracoles ¡No! ¡Ya sé! ¡Pastel de araña! ¿Podemos comernos mi araña que brilla en la oscuridad? Lo siento, Boris No Vamos a hacer nuestra propia pizza Yo nunca he hecho una pizza Yo tampoco Yo lo he hecho muchas veces ¡Os enseñaré! ¡Vamos! Bien, niños Una vez lavadas las manos Estamos listos para empezar Aquí está la masa de la pizza Lo primero que tenéis que hacer Es dejar la masa plana Así ¡Ah! Haciendo pizza, ¿eh? ¿Sabéis que yo estuve trabajando en una pizzería? ¿En serio? Se necesita mucha práctica para poder hacer esto Mirad El secreto está en la... Niños, más vale que vosotros sigáis con el rodillo de aplanar Yo voy a darme una ducha ¿Y ahora qué hacemos, Caillou? Ahora se pone la salsa de tomate y se extiende bien A mí no me gusta mucho la salsa A mí me gusta con mucha salsa Luego se echa el queso por encima Me gusta con mucho queso Yo solo quiero un poquito Vaya una forma tan rara de hacer una pizza Pero ahora viene la parte más divertida Se hace una cara sonriente con los champiñones A mí no me gustan los champiñones A mí sí Yo voy a dibujar una araña en mi pizza Necesito algo para hacer las patas de la araña Bien, veamos qué puedo encontrar ¿Qué tal con zanahorias? Sí ¿Me das un poco de brócoli, por favor? ¿Brócoli? Trozos de zanahoria Eso no se echan las pizzas A Caillou le molestaba que los gemelos estuvieran haciendo tan mal sus pizzas Cada uno hace su pizza como quiere, Caillou ¿Puedo poner mi araña también? Bueno, eso ya sí que no Pongamos solo comida, ¿de acuerdo? Caillou se imaginó que era un auténtico chef en una pizzería Vamos a hacer pizza Vale, chef Caillou Oh, ya ¿Ves, Caillou? He hecho una araña Y yo he hecho una mosca para que se la coma la araña Ñam, 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 ñam Estarán listas en 30 minutos, así que podéis iros a jugar Ya sea que podemos jugar Bienvenidos al restaurante Caillou Aquí tenéis el menú No sé qué pedir No tenemos arañas, serpientes ni caracoles Pero tenemos pizza Y podéis pedir los ingredientes que queráis Yo quiero un camión de la basura y un yo-yo Yo quiero una marioneta y piezas de rompecabezas Estaba muy rico, pero todavía tengo hambre, Caillou Niños, la pizza está lista ¡Oh, que bien! ¡Sí! Te cambio un trozo de mi araña por un trozo de tu cara sonriente Pues... vale Las zanahorias están ricas y crujientes ¡Mmm! ¡Qué rica! Caillou y los gemelos lo pasaron genial Intercambiando trozos de pizza Y Caillou aprendió que hay más de una manera de hacer una pizza Estamos cocinando Caillou, ¿quieres ayudarme a hacer algo de comer? Vale, mamá Hagamos un rico pastel, muy rico Yo te enseñaré Hagamos un rico pastel Tu chocolate estaría bien La harina hay que echar en un cuenco al empezar Mantequilla, huevos, azúcar, leche La mezcla al horno se ha de llevar Se ha de tener cuidado pues El horno quema Como ves, espera que esté hecho el pastel Si quieres, vamos ya a ver Vamos a adornarlo ya ¡Sí! Va a estar rico de verdad No olvides que hay que limpiar Esta cucharilla, ¿quieres chupar? ¡Sí! Haciendo... Un rico pastel Muy rico Yo lo sé hacer Despacio Lo deberías comer Día y noche A Caillou Café Venid a comer Un rico pastel ¡Qué rico! ¿El Caillou Basté? ¡Sí! Caillou Pintor Aquí hay otro Caillou estaba ayudando a mamá a ordenar la ropa Su tarea era emparejar los calcetines Rosa y Rosa Eres muy bueno emparejando calcetines El último Aquí tienes Necesito otro calcetín azul No está aquí Puede que aún esté en la lavadora ¡Ajá! Aquí está ¡Oh, cielos! Esta mancha de la camisa de papá no ha salido Voy a tener que hacer trapos con ella para limpiar Mamá, ¿me la das? Si la quieres Pero será mejor que te corte las mangas o te vas a tropezar ¡No me encuentro las manos! Gracias Mira, papá Llevo puesta tu camisa Mamá me ha cortado las mangas Parece una camisa de pintor ¿Una camisa de pintor? ¡Abel, a Bene! Así es La abuela ha llamado para decir que venía a comer ¿Puedo hacer un cuadro para la abuela con mi camisa de pintor? Claro que sí, Caillou Vamos a colocar tu equipo de pintar en el patio ¡Abel, a Bene! ¿Por qué no salimos y cortamos una bonita flor para la abuela? Sí, bonita flor para Abela Un momento, cariño Primero la protección solar Y luego salimos Caillou sabía que había que ponerse protección solar Cuando se va a la calle en un día soleazo Tú también necesitas un poco Yo sé hacerlo Ahora es una camisa de pintor con protección solar Venga, Caillou Vamos a colocar tu equipo de pintar Ya lo tienes todo colocado Caillou estaba deseando empezar a pintar Quería hacer algo súper especial para la abuela ¡Gilbert, que estoy pintando! ¿Sabes qué? Voy a dibujarte a ti, Gilbert ¿Qué tal una bonita rosa? ¡Fue bonita! ¿Quieres un lirio? ¿De acuerdo? ¡Fue bonita! A Caillou le gustaba su dibujo de Gilbert Pero quería pintar algo aún más especial para la abuela Mejor voy a hacer un dibujo de Rosie ¿Rosie? A Caillou también le gustaba su dibujo de Rosie Pero tampoco era lo que él quería darle a la abuela A Caillou le estaba costando mucho decidir qué dibujar para la abuela ¡Hola, Caillou! ¿Qué puedo dibujar, mamá? ¿Qué te parece...? Un árbol Es que quiero usar muchos colores ¿Qué puedo pintar que tenga muchos colores? Pues puedes hacer un dibujo abstracto ¿Astrat? Abstracto Significa que no tienes que pintar nada en particular Puedes usar todos los colores que quieras y dibujar la forma que quieras ¿Como círculos, triángulos y estrellas? Claro, lo que tú quieras A Caillou le pareció que la pintura abstracta sería divertida ¡Suscríbete al canal! ¡Terminado! Es un cuadro precioso, Caillou. Seguro que a la abuela le encanta. Gracias. La camisa de papa está muy sucia. No pasa nada, Caillou. Las camisas de pintar se ensucian mucho. Demuestran lo duro que has trabajado en tu cuadro. ¡Lo sucio es bueno! En las camisas de pintor, sí. Pero tienes que lavarte la cara y las manos para comer. ¡Ay, bonita! ¡Hola a todos! ¡Hola, abuela! ¡Abuela! ¡Forn! ¡Oh, qué lástima, Rosy! Esta flor era para ti, abuela. Bueno, no te preocupes, Rosy. Sé que podemos hacer. Podemos aplastar esta flor y de ese modo durará durante mucho, mucho tiempo. Toma. ¿No te parece bonita? ¡Uuuh! ¡Forn para vela! ¡Forn para vela! ¡Gracias, Rosy! Es preciosa. ¡Hola, abuela! He pintado esto para ti. ¡Qué bonito! ¡Gracias, Caillou! ¿Oh? ¿Cuál es la parte de arriba? ¡Ah, no estoy seguro! ¡Ah, no estoy seguro! Entonces sí que es una obra de arte súper especial, porque se puede mirar de la forma que tú quieras. ¿De verdad? Y ahora tenemos dos preciosas obras de arte. ¡Oh, oh! ¡Tiras tres! Gilbert también es una obra de arte. ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima!